¿Ha fallecido Juan Guaidó? Evidentemente no físicamente, pero políticamente es su ánima que yace en el limbo político. El expresidente de Narnia, de alguna manera, busca mantenerse en el foco de los que, ya por fuerza de su incompetencia, no le quiere. Últimamente, el malhadado exdiputado venezolano, busca atención atacando a todos los dirigentes políticos de la patria grande y más allá. Quiso hacerlo con Daniel Ortega y Nicaragua y el pobre Guaidó, se quedó frío. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Mediante un trino en su cuenta oficial de Twitter, el falso expresidente interino de Venezuela, actualmente desempleado, Juan Guaidó, atacó con furia al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por recibir al jefe de Estado iraní, Ebrahim Raisi, calificando el encuentro entre ambos como una reunión de crueles dictadores. El presidente de Irán abraza al dictador Daniel Ortega en Nicaragua, apostilló el hecho de que el presidente de Nicaragua, el exdiputado venezolano. A continuación, acusó a ambos líderes de ser unos dictadores crueles que violan los derechos humanos, censuran la libertad de expresión, encarcelan opositores y no toleran la disidencia. ¡Todo un genio este caballero! Guaidó, experto en análisis situacional de las naciones de la patria grande, en otro trino de Twitter adicional, afirmó. Para que entendamos cómo actúan las dictaduras, agregando una serie de imágenes donde denuncia el encarcelamiento de dirigentes religiosos nicaragüenses detenidos por las fuerzas de seguridad de ese país. Pero Guaidó tiene un poco para todos. En el segundo trino de Twitter, agregó, Estos son los amigos de Maduro. Es nuestro deber seguir presionando para salir de estas dictaduras, escribió. Bueno, esto representa un punto y aparte por parte de Guaidó, ya que él sabe de amigos. Veamos, El primero y quizá más connotado es el expresidente Donald Trump. Días atrás, el mediático magnate volvió a poner a Venezuela en sus labios. Venezuela estaba a punto de colapsar, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo, lamentó Trump. Por cierto, Guaidó fue el capitoste de ese cuasi-colapso. Sí que sabe tener amigos. En cuanto a las autoridades nicaragüenses, en especial Daniel Ortega, lógicamente no han respondido a las impertinencias de Juan Guaidó. Lamentablemente, estos dirigentes al servicio de Estados Unidos pretenden, emulando a sus amos, que cuando ellos hablan, deben recibir atención inmediata. Pero también Lula lleva del bote. Desafortunadamente, me pareció despreciable cómo el presidente Lula justificó la invitación a Nicolás Maduro, dijo Guaidó, en cuanto a la visita del presidente venezolano a Brasil para asistir a la cumbre de la UNASUR. Es decir, el dirigente desempleado busca en quién verter su tiempo libre. Evidentemente, al igual que Daniel Ortega, tampoco Lula se tomó la molestia de responder las majaderías del exdiputado. Tampoco el jefe de Estado brasileño se molestó en cancelar la cita con Maduro para cumplir los caprichos del desempleado expresidente falso. Nuestra respetable audiencia se preguntará, ¿por qué Guaidó está desempleado? Pues bien, que el mismo Juan Guaidó responda a las dudas. En una entrevista con la cadena de noticias colombiana con sede en Washington, NTV24, y ante un entrevistador amiable con él, explicó su situación laboral e ingresos. El periodista Gustavo Aligret, finalizando la entrevista, le preguntó, ¿usted, cómo se financia hoy? Un Guaidó descolocado respondió rápidamente, pero sin esconder sus titubeos. Mire, yo soy ingeniero, tengo dos posgrados, dos veces electo, ¿eh? Digamos, diputado, presidente, un desastre total. A ojos, vista, descolocado, todavía el entrevistador intenta ayudarlo, interrumpiéndole y preguntándole, no me creo que usted está haciendo de ingeniero en estos días, pues fue peor la cura que la enfermedad, respondió Guaidó. Presidente, presidente encargado, balbuceó titubeante. Enredado en su propia madeja, Guaidó cambió abruptamente de tema y comentó algunas situaciones desastrosas en su ciudad natal, afectadas por fuertes lluvias, temas que, por cierto, nada tenían que ver sobre su condición laboral. En todo caso, ya no se sabe si por omisión o por malicia el entrevistador preguntó si recibía fondos de gobiernos extranjeros, lo cual confundió más a Guaidó y culminó su confusa perorata, admitiendo que en efecto recibe fondos de un gobierno extranjero. Es algo ilegal. Se puede suponer sin equivocaciones que Daniel Ortega ha tenido la posibilidad de observar al cómico dirigente opositor venezolano. Evidentemente, debe reír a carcajadas y continuar sin problemas con su agenda de gobierno. Hay que insistir, Guaidó tiene una lista larga. Sin reparar en vergüenza, fustigó al presidente colombiano Gustavo Petro por promover escenarios de diálogo en Venezuela, por cierto, los cuales, cuando era engreído de Washington, saboteó a más no poder. El presidente Petro no debe darle aire a la dictadura. La salida es elecciones libres y democráticas en Venezuela, dijo en referencia a las cuestiones de Petro. En cuanto a sus amigos, uno que cuenta mucho es el señor Iván Duque, expresidente colombiano que ahora da elecciones de democracia y capacidad gobernativa, precisamente después de gobernar. Por cierto, Petro no se tomó la molestia en responder. Fuimos ingenuos de alguna manera en la dimensión y el tamaño de la dictadura a la cual nos enfrentábamos, dijo Guaidó, haciendo balance de la caída de su nunca gobierno y para variar, por supuesto, y cumplir su agenda de denuestos a líderes mundiales, se metió con Putin. Sí, con Putin. Subestimamos no solamente a Maduro, sino sus nexos con Rusia, afirmó en un evento en el Windrower Wilson Center en Washington. Seré del globalismo más recalcitrante. Obviamente, Vladimir Putin debe haberse cuajado en risas al escuchar tal cosa. Posteriormente, agarró un saco y los metió a todos. Necesitamos maximizar las herramientas y no son suficientes las que tenemos hoy y no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua, Cuba y Rusia. Remató el personaje. En resumidas cuentas, todo parece un mal chiste, pero no, estimados suscriptores. Este tipo de fantoches políticos son los elementos maleables que Washington prepara. Ciertamente, Juan Guaidó es quizá el exponente peor dotado de mediocridad infinita e incompetencia y verterada. Buena labor de los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero no deben tomarse a broma esta situación. La construcción de un falso gobierno interino respaldado por todo el occidente colectivo y sus agencias y ONG serviles da muestra de un guidón bien pensado y preparado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos para acabar con las soberanías en la patria grande. Ciertamente, en el caso de Venezuela, el exponente colocado para ejecutar tal estrategia fue la peor. No obstante, la región debe estar alerta ante cualquier nuevo intento de reeditar esta perniciosa figura acompañada de sanciones, intervencionismo y sufrimiento para los pueblos. La patria grande debe cuidarse mediante la integración soberana, rechazando todos los mecanismos de intervención que el decadente occidente colectivo busca imponer en la región. Es una pugna global y la región debe prepararse. Mientras tanto, el gobierno nicaragüense hizo la mejor jugada. No hacer nada. Responder a Guaidó es gastar una energía funcional a mejores cosas. Lo mismo hicieron todos los dirigentes de la región. Quiso humillar y terminó ignorado por todos. Una ánima en pena es Juan Guaidó. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande S. S. S.